Bien, hoy hemos declarado la secretaria cuarta y yo mismo como vicepresidente primero del Parlamento y comparecemos acompañados del resto de nuestros compañeros. Primero para precisamente manifestar que es una causa contra todos los que en su momento votamos las resoluciones en el debate de política general y ha sido breve la comparecencia ante la instructora porque en primer lugar hemos respondido que nos adheríamos a todas las manifestaciones que habían hecho hace unos días la presidenta y la secretaria primero del Parlamento y que habíamos cumplido también, hemos añadido, que habíamos cumplido estrictamente lo que establece el reglamento del Parlamento de Cataluña y a la vez que consideramos que no habíamos vulnerado ninguna de las disposiciones del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, hemos apelado a la garantía de la inviolabilidad y le hemos planteado a la instructora que nos quedaba indefensión e inseguridad jurídica que a estas alturas del procedimiento no se hubiera resuelto definitivamente esta cuestión. Y por tanto, requerimos que al Parlamento de Cataluña no pueda ser juzgado. La figura de la inviolabilidad es una figura que está hecha precisamente para que el resto de poderes que hay en un Estado democrático no puedan coaccionar, no puedan hacer injerencias en el poder legislativo en donde reside la soberanía, en este caso de los catalanes. Y por tanto, hemos apelado a que se resuelva definitivamente el hecho de la inviolabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!